Tiene como finalidad invitar a una reflexión pública que ayude a recuperar críticamente la memoria, resignificar procesos sociales y rescatar experiencias, valores y dignidades insertos en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Una mirada profunda nos acercará de manera reconocible a las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la Argentina y en otros países del mundo en diversos momentos de la historia. Reflexionar y extraer conclusiones nos permitirá profundizar compromisos y alzar voces en defensa de los derechos humanos desde el presente y desde una mirada inclusiva de cara al futuro. El 10 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que nos remite a 1948, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamando sus principios como un ideal común para todos los pueblos y naciones. En nombre de la Comisión de Familiares leerá unas palabras Marcelo Bojorge. El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, días después de finalizado el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Este documento proclama los derechos inalienables de las personas y compromete a los Estados partes a promover y proteger los derechos ciudadanos y las libertades fundamentales. La violación sistemática de derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar argentina es una verdad incuestionable. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo constituyen un destacado ejemplo de lucha. Ellas nos mostraron el camino, adoptaron estrategias silenciosas como los pañuelos blancos o las rondas de los jueves que se convirtieron en símbolos mundiales de la lucha contra el autoritarismo y la resistencia al terror. Y con ellas el lema Memoria, Verdad y Justicia logró arraigarse en la sociedad argentina como bandera de identidad y de lucha. No sólo contra la acción criminal del terrorismo de Estado, sino también contra la disputa discursiva de la negación, del perdón, de la conciliación o del olvido. En una batalla cultural librada por el conjunto de los organismos de derechos humanos que supieron referenciarse y acompañarla. Con la vuelta de la democracia existe una verdad consolidada. Durante la última dictadura se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con la recuperación del Estado de Derecho se determinó así que la verdad es un derecho. no sólo de las víctimas y de sus familiares, sino también de la sociedad en su conjunto, para conocer lo ocurrido y para que no se repita en el futuro. En Argentina este derecho fue efectivizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con adepto y por los juicios de la verdad. Pero esos logros no resultaron suficientes frente al imprescriptible reclamo de justicia contra la impunidad, que aún hoy exige que se juzgue y se condene a quienes planificaron y cometieron esos delitos criminales. El rol de las organizaciones de derechos humanos para poner en marcha la justicia transicional argentina ha sido y continúa siendo clave para sancionar a los responsables del genocidio. Como sociedad hemos aprendido que la memoria no surge espontáneamente. Se construye, se elabora y se trabaja desde el análisis de lo ocurrido y se transmite mediante la resignificación del recuerdo. La memoria conlleva relatos, voces y discursos y en ese sentido es indispensable educar en la memoria, interpelando el pasado y el presente desde la experiencia histórica de los pueblos para construir futuro. Educar desde una formación ciudadana que promueva una reflexión crítica basada en el respeto por los derechos humanos. En homenaje a nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-militar y entendiendo que es necesario mantener vivas las banderas históricas que han sido, son y serán pilares de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, inauguramos hoy en la ciudad de Mercedes en este espacio público de la Plaza San Martín el Monumento de Memoria, Verdad y Justicia. Porque sabemos la verdad, hacemos memoria y exigimos justicia para que las madres y las abuelas continúen recibiendo el afecto y el reconocimiento que se merecen, para que los nietos apropiados recuperen su verdadera identidad, para que los nietos recuperados y hijos nos sigan acompañando en los juicios a los que nos siguen, para que los movimientos sociales y políticos consoliden una democracia con plena vigencia de los derechos humanos, para que memoria, verdad y justicia sean para siempre nuestras banderas de lucha y el fundamento de la construcción colectiva del presente y del futuro. Comisión de Familiares, Amigos y Detenidos y Desaparecidos y Asesinados por la última dictadura militar. Bueno, quiero agradecer en nombre de la Comisión de Familiares y Amigos a los que construyeron el monumento, la empresa San Martín, a César San Martín y al equipo de producción, el gerente de producción, Marcelo Rabasa y todo su equipo de técnicos que lograron hacer esta maravilla. En cumplimiento de la ordenanza municipal 8.589-2021, sancionada por el Honorable Consejo Deliberante por unanimidad, con fecha 13 de septiembre de 2021, que dispone a emplazar un monumento por la memoria, verdad y justicia construido por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por la última dictadura militar que se encuentra detrás del sector donde está la bandosa de Madre de Plaza de Mayo, se procede a realizar hoy la inauguración 10 de diciembre del 2021 en el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la voz de Patricia Bojorge se hará un sencillo homenaje al compañero Oscar Ignacio Vasco Apesteña. Buenos días, compañeros. Quiero contextualizar en el recuerdo del Vasco este logro que hemos conseguido todos porque no solo fue la Comisión de Familiares sino que hay muchos actores que permitieron que se materializara este monumento. En sus inicios a los 41 años de la creación de Madres en la misma fecha el 30 de abril del año 2018 2018, 41 años se hizo una peña folclórica en el Club Quilmes. Nosotros considerábamos que las aspiraciones que tenía en aquel entonces Oscar Apesteguía que era presidente de la Comisión Municipal por la Memoria eran aspiraciones de un militante muy eufórico demasiados sueños para poner en pie una casa que estaría dada en comodato a los familiares para construir la Casa de la Memoria. Pero bueno la economía de aquel entonces no permitió que se juntaran los fondos necesarios para hacer tantos arreglos pero sí permitió que una persona un mentor un militante político invitar a una convocatoria donde hubo muchísimos actores que colaboraron e hicieron que esa peña folclórica sea posible y permitieron recaudar importantes fondos importantes fondos no suficientes para el sueño del Vasco pero sí para que hoy pudiéramos tener acá este monumento y eternizarlo en las banderas históricas de los organismos de derechos humanos que son la de memoria verdad y justicia yo como sabía que me dio emocionar al ver a los compañeros les escribí en nombre de la comisión de familiares de amigos y detenidos y asesinados por última dictadura cívico-militar unas palabras yo lo conozco al Vasco post-egresado digamos que ya había terminado su colegio él fue al colegio San Patricio y formaba parte de grupos de militantes de aquella época que tenían una alta sensibilidad social así que voy a leer unas semblanzas semblanzas de un militante el Vasco fue siempre alegre así solidario un luchador inclaudicable y de un auténtico perfil militante en sus inicios formó parte de una generación de jóvenes que renunciando al estado de confort rompió con los moldes del individualismo y aprendió a jugarse por sus ideales para mostrarnos un camino comprometido con la realidad política económica y social de nuestro país allá por los años 70 militó en la casa de la juventud junto al padre Juan y formó parte de un movimiento con raíces religiosas que desde una concepción altruista de la vida se orientó al trabajo social y barrial con la convicción de que el hombre nuevo era posible y necesario a poco de andar se sumó junto a muchos otros compañeros a la juventud peronista fortaleciendo su formación política en la lectura el análisis la reflexión y el debate el militante creció en conciencia y compromiso y se encuadró en montoneros en abril de 1975 cayó junto a otros luchadores como preso político meses después le otorgaron la opción de extradición y logró irse en libertad pero su corazón y su conciencia nunca se fueron de la Argentina sometida por aquellos años a una opresiva dictadura cívico-militar y regresó al país en forma clandestina para ponerse nuevamente al servicio de la militancia y de la lucha Vasco fue un compañero apasionado y un constructor político se puso al hombro el legado militante de la generación de compañeros detenidos desaparecidos y asesinados y ya con más experiencia se aferró a sus convicciones colocándose en esa corriente de la historia que te fortalece en el gran compromiso moral de la lucha por la dignidad por la inclusión por la justicia y por la libertad recordamos al Vasco como un luchador popular sencillo íntegro consecuente de firmes convicciones y de sola sólida impronta peronista que a pura conciencia y corazón incorporó la militancia política a su proyecto personal de vida a sus familiares y a sus compañeros de lucha le queremos expresar que el Vasco está bien presente Oscar Ignacio Vasco Apesteguía hasta la victoria siempre invitamos a hacer uso de la palabra al señor intendente municipal doctor Juan Ignacio sus tarros muy buenos días a todos y todas es un orgullo un honor muy grande que nuestra ciudad cuente con un símbolo más de los derechos humanos de la memoria de la verdad y de la justicia quiero expresar mi orgullo de formar parte de la comisión de familiares y amigos de desaparecidos que desde siempre se trabajó se militó y se luchó por mantener viva la llama de la memoria digo que es un orgullo porque estos símbolos nos quedan estos símbolos nos interpelan estos símbolos son necesarios para consolidar una democracia si analizamos hoy la coyuntura vamos a ver que en distintos lugares de la Argentina se vandalizan estos símbolos y por qué se vandalizan estos símbolos porque hay una cultura del odio que ha vuelto a emerger no solamente en la Argentina sino en el mundo y creo que ya lo decía Aristóteles el odio no tiene cura y la cura que tenemos que encontrar nosotros como sociedad como comunidad organizada como Estado es realmente sembrar amor buscar en estos ejemplos como nuestro querido vasco apesteía la fuerza la entereza hace poco cuando lo despedíamos el padre Tom decía de una persona que había sufrido tanto la cárcel el exilio el desarraigo la pérdida de compañeros y compañeras que el vasco le decía que tenía que pedir perdón a los amigos y a los familiares por haber pensado mal de ellos entonces en esa humanidad inmensa uno quiere quiere encontrarse quiere quiere encontrar la la fortaleza para seguir en todo lo que falta porque justamente son tiempos muy difíciles son tiempos muy difíciles atravesamos una pandemia donde surgió lo peor y lo mejor de la condición humana entonces viendo este contexto en esta plaza con tanta gente con tanta gente de bien con tanta gente de amor de sonrisa de solidaridad humildemente creo que tenemos que avanzar en estos sueños tenemos que consolidar la democracia porque siempre está en peligro si uno analiza lo que pasa en el mundo y en América Latina como se empieza a perder credibilidad sobre la democracia porque la democracia sola el acto no da las respuestas que un pueblo necesita para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y un ejemplo muy importante lo dieron las mujeres con el ni una menos y creo que en esa dialéctica entre la calle las instituciones hay que forjar un proyecto de ciudad un proyecto de país que realmente sea receptivo de la solidaridad de la fraternidad del ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los habitantes de esta tierra así que si me permiten también sumarme en un abrazo enorme y eterno al Vasco Pesteía y a los 30.000 compañeros desaparecidos a continuación vamos a leer el listado de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados en la ciudad de Mercedes en memoria de nuestros compañeros pedimos un minuto de silencio José Abdala presente Susana Victoria Falabella de Abdala presente Carlos Martín Cardinal presente Francisco Manuel Heredia presente Félix Eduardo Picardi presente Carlos Miguel Tiget presente Adriana Teresita Ribeiro de Goicochea presente Carlos Martín Gatica presente Amer Francisco Iriar presente Esteban Santiago Ojea Quintana presente Ignacio Pedro Ojea Quintana presente Enrique Panconín Avis presente Lucila Adela Révora de De Pedro presente Luis Eduardo Goicochea presente Carlos Gustavo Agosti presente Padre Alfie Kelly presente Padre Alfredo Lidam presente Padre Pedro Dufu presente Oscar Varela presente Carmen María Carnaghi presente Rosa Aibé Cirulo de Carnaghi presente Estela Maris Bojorge presente Jorge Roberto Pasadore presente 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y asesinados presente ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre y siempre agradecemos a la comisión de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y asesinados por la iniciativa al señor intendente municipal y al honorable consejo deliberante por haber otorgado el uso del espacio público de la Plaza San Martín para emplazar el monumento por la memoria, verdad y justicia, a la coordinación de derechos humanos y a otros colaboradores indispensables que desinteresadamente pusieron a disposición conocimientos, tecnología, trabajo y espacio, participando del rediseño, tipo garantía. y la fotografía, el corte de la fotografía, el corte de la fotografía, el corte de letras a láser y el posterior armado del monumento, tarea que estuvo a cargo de César San Martín y de Marcelo Rabasa, también a los empleados municipales y a quienes participaron y colaboraron en la peña folclórica que posibilitó la recaudación de los fondos usados en la compra de materiales. Nos acompañan con una canción de homenaje los artistas locales Munay Taiki en la instrumentación y Virginia Altuve en la interpretación de un poema de Pablo Estación. Bueno, compañeros y compañeras, si me permiten, primero quiero agradecer a Munay Taiki que me convocaron para hacer este trabajo, este tema con letra de Pablo Estaciú, también un militante mexilino y música de Sergio Pérez. Y, no sé, tenía como necesidad de compartir el honor que es para mí estar en este lugar hoy, recordando a esta generación, a esta generación que unió su destino al del pueblo trabajador, asumiendo las últimas consecuencias. Pero también quiero decirles que yo en mi corazón tengo a esta generación que sobrevivió y que siguió, siguió su camino tratando de ser coherente y que se fue yendo por otros motivos de la vida, de la ley de la vida a veces, y entre los cuales está, y vuelvo a mencionarlo, aunque ya se lo ha mencionado tanto, el querido Vasco Apesteguía, de quien habría tanto para hablar, tanto, tanto, y tantos recuerdos. Así que, bueno, yo eso lo tengo en mi corazón, esta generación maravillosa, con errores, con todo, pero que decidió unir su destino del pueblo trabajador. Y, por último, me emociona esto de lo que son los derechos humanos, que nos une a la humanidad, más allá de todo, más allá de diferencias, de contradicciones, de todo, y que va como al fondo, al fondo de la cuestión. Así que, bueno, muchas gracias por haberme convocado, muy bien, y por poder estar acá. Gracias. 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 Ahora, weón. Gracias. Si la justicia se esconde, mi cobra y vos, andaremos casa en casa, mano con mano, tu caja y yo, recuperando semillas, rico, bra y vos, buscando por donde vayan, mano con mano, tu caja y yo. Tengo treinta mil puñales mitoplaicos, clavados en mi silencio, mano con mano, tu caja y yo. A cada sombra su nombre, mi cobra y vos, a cada olvido un recuerdo, mano con mano, tu caja y yo. Mano con mano, tu caja y yo. ¡Gracias!